Durante el año pasado, recorrieron el país con su tour primera fila, y ahora los ex-Tibiriches, Sasha, Benny y Eric, llegan por primera vez como grupo a la ciudad de Cancún el próximo 5 de abril. Mediante conferencia de prensa, el empresario y representante del grupo Armad, Jorge Hernández, confirmó que el grupo arribará a este destino con su gira primera fila 2014. Al respecto comentó que Cancún es un destino que significa mucho para los tres cantantes, debido a la gran aceptación y el cariño que el público les tiene. Durante las dos horas de concierto, los ex-Tibiriches interpretarán sus últimas producciones y realizarán un pequeño homenaje al cantante argentino Gustavo Cerati. Los boletos ya están a la venta en las taquillas de la Plaza de Toros y en el sistema de boletos en línea Ticketmaster. ¡Gracias! Gracias.